Pronto, Canadá, 19 de abril, F, el fabricante canadiense de componentes del automóvil Magna anunció hoy la apertura de una planta de producción de chasis en la localidad mexicana de San Luis Potosí que producirá materiales para empresas como BMW y Mercedes-Benz. Magna señaló que la planta, que ocupa una superficie de 233.256 metros cuadrados, emplea en estos momentos a 400 personas pero que cuando funcione a total capacidad tendrá unos 1.000 trabajadores. La planta también tiene instalados 146 robots. Magna, que en 1991 abrió su primera planta de producción en México, cuenta en la actualidad 32 centros de producción, incluido el inaugurado hoy en San Luis Potosí. Magna es uno de los principales productores mundiales de componentes para el automóvil y emplea a 168.000 personas en todo el mundo. La empresa canadiense tiene un total de 335 centros de producción y 96 de desarrollo, ingeniería y ventas en 28 países. Gracias, en esta nota.